El hallazgo de un expediente con 17 denuncias detalladas en contra del presidente Martín Vizcarra en la vivienda de Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori, ha generado una ola de sospechas que hacen que algunos, incluso indiquen que Fuerza Popular, maneja un plan en contra del jefe de Estado. El oficialista Jorge Meléndez señaló que esta documentación formaría parte de un proyecto para abacar al presidente de la República. Aquí hay un plan para abacar al presidente. ¿Qué va a ser una experiencia el presidente de la República? Claramente se ve que hay un reglaje al presidente con el objetivo de generar una denuncia desde la fiscalía que comprometa al presidente y terminarlo a cambio. Desde la bancada fujimorista, Rosa Bartra respondió de manera enérgica lo dicho por el congresista de Peruanos por el Cambio. Qué pobrecitos, ¿no? Qué pena de verdad cuando tienen argumentos tan tristes. De verdad, qué pena por el congresista Meléndez, argumentos tan deleznables, tan inconsistentes, sobre hechos que algunos medios de comunicación han publicado, como son las denuncias del presidente Martín Vizcarra, y ahora puedes decir que esto puede constituir una vacancia. Otro punto de vista fue el de Jorge Castro, quien manifestó que la información de Vizcarra, hallada en la casa de la secretaria de Keiko Fujimori, no debe generar alarma, pues es una práctica común en la política. Todos los políticos están plenamente, tienen que estar plenamente informados para que no, y de primera fuente, pero el político tiene que estar plenamente informado para no ser sorprendido de ninguna manera. Yo estoy seguro que el presidente de la República sabe también cuál es la vida y milagros que de cada uno de los congresistas. Los documentos mencionados fueron encontrados en el marco del allanamiento realizado por parte de la Fiscalía de Lavado de Activos, como parte de las investigaciones que se le siguen a Fuerza Popular.